...teniendo una penalización de casi dos puntos, ¿no, Palomón? Sí, uno y medio, o sea... Bueno, les ha dado en la dificultad un margen de cuatro décimas, que estaban todas haciendo un salto de 5,4 y hace de 5, y ahí ya esas cuatro décimas se notan. Y luego 1,3 o sin dificultad. Y esta es... Aquí tenemos un buen salto seguro. Esta chica, qué potencia. Metalla de bronce en el euro, ¿eh? Melani de Jesús dos años. La francesa. Esta gimnasta es muy buena, ¿no? Mira qué vuelos, mira qué colocación del cuerpo. Me suelta, brazos extendidos completamente en el agarre. Ya que no salga el entrenador ahí, ya dice mucho de los gimnastas. Elementos con giro en el apoyo invertido. Doble en plancha con pirueta. Pues muy bien, ¿no? La verdad es que hace... Lo hace muy fácil, hace una gimnasia fácil, mientras parece que no hace mucha dificultad. Rotaciones... Pues aquí está su aza también, en barra, ¿eh? Entrada de mortal adelante. Carpada, agrupada. La posición de la cadera ha estado carpada, dure un poquito las piernas al final. Serie acrobática. Ha saltado a Napoli. Ha hecho 12.833 con una reducción de 7.533. Una penalización de 0.10, eso es que ha sacado en la recepción en pie. Y la ejecución parece también con una nota de más de dos puntos de descuento. Sí, porque ten en cuenta que creo que la nota del concurso general era 14, ¿no? Pues en 14.100. 14.100, sí, ha hecho 12.833. O sea, la recepción me temo que no ha debido ser muy buena. Cuando tiene 15.10, cuando hay penalización, eso es porque se ha ido por algún lado. Sí. Esa es una pena porque hizo un salto muy bueno el día del concurso general. Esa general hizo muy buena competición. Doble, doble, rondada, doble mortal adelante. Perdón. Rondada, doble mortal atrás, agrupado. El ejercicio, aquí está Melaní, de Jesús dos Santos, también. Ahí y cerquita el podio, está a dos décimas del bronce. Con la potencia que tiene esta gimnesta, vamos a ver unas series acrobáticas. Pues mira, doble en blancha con pirueta. Un doble mortal, con giro en el eje longitudinal. Bueno, no, 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 no. ¡Qué faena! Después de hacer la primera serie, las series acrobáticas difíciles, el doble agrupado que para ella es una serie fácil.